Bienvenidos a Top Ten, el lugar donde enumeramos las gracias de los famosos y no tan famosos. En esta ocasión tendremos como protagonista a Lucía Leticia Méndez Pérez, en agradecimiento a sus fans que me otorgaron el honor de ser la reina del dislike, junto a Gustavo Adolfo Infante. ¿Aplausos? Chicos, no se molesten en agradecerme, ya recibí bastante amor en el anterior video. En este video rememoraremos los ridículos de la Méndez en los últimos años. Pensé que no completaría los 10 momentos, y nada que sí los completé. Bueno, comenzamos con el número 10. La doctora Méndez. Además de actriz, lo que no sabíamos es que Lucía es doctora. Así como lo oyen, ella tiene la cura del COVID en sus manos, al asegurar que el dióxido de cloro cura el coronavirus, al puro estilo de Donald Trump, poniendo en riesgo a la población diciendo disparates, como este. ¡Qué barbaridad! Mucha ropa, mucha ropa. En el aeropuerto, los medios abordaron a Lucía Méndez, para cuestionarla de diversos temas. Entre ellos, salió a relucir la supuesta lipoescultura que se realizó la actriz, que ni tarda ni perezosa se subió la blusa para demostrar que no se operó, acto que me parece vulgar y de quinta, sobre todo si viene de una diva. Gaga le copió a Lucía Méndez. La intérprete haciéndose la graciosa. Ya ven cómo es tan divertida. ¡Ja, ja, ja! Publicó en Twitter, con alusión al show de medio tiempo que brindó Lady Gaga en 2017. La acusó de plagiar parte de su show en el momento que voló por los aires, tal como lo hizo en el concierto en el Metropolitan. Pobre mujer, no es pionera en ese aspecto, ya que en el teatro ya se hizo Colola Cortés. En la obra Peter Pan, y obviamente habrá gente que lo hizo mucho antes. ¡Ay, en serio! ¡Qué necesidad de figurar! El funeral de José José. Justo en este evento llamó la atención Lucía Méndez, para mal, por supuesto, por su actitud poco respetuosa y extravagante frente al féretro del Príncipe de la Canción, junto con la cantante Dulce, que se suponía que debían guardar respeto porque ambas estaban haciendo guardia, pero en lugar de eso las dos reían y se restregaban en el ataúd. Sin duda alguna, este comportamiento fue reprochado por el público, por lo que tuvieron que dar una explicación. Diciendo simplemente que estaban hablando con José José y que en ningún momento le faltaron al respeto. Sea como sea, se notó las ganas de llamar la atención de las dos señoras. Conspiración en contra de Lucía Méndez. A finales del 2019, Lucía Méndez aseguró que alguien desea arruinar su carrera. ¿De qué manera? Creando bots para atacarle en redes sociales. Al parecer, es una mujer, la que está detrás de este plan maquiavélico. Momento. Para crear granjas de bots, se necesita dinero. Y en serio, ¿quién va a despilfarrar dinero para arruinarla? Si ella sola se ha arruinado su carrera con escándalos sin sentido. La interrupción de la conferencia de Yuri. El pleito de Yuri y Lucía Méndez se originó en el 2010, justo en el funeral de la madre de la Méndez, donde la actriz comentó que la jarocha y su marido, Rodrigo Espinosa, que su hija tenía los mismos ojos que ella. Ante tal comparación, supuestamente, Rodrigo montó en cólera y le expresó su desagrado. Meses después, se volvieron a ver las caras, los tres personajes, en un restaurante, donde Lucía empezó a insultar a Rodrigo tachándolo de vieja verdulera por burlarse supuestamente de su fallecida madre. Ante el altercado, Yuri convocó una rueda de prensa, en compañía de su marido, para aclarar los malos entendidos con la intérprete de Diana Salazar. Y justo ahí, explica los hechos, cuya explicación fue interrumpida por la Méndez, con el pretexto de aclarar las cosas sin avisar previamente a la representante de Yuri. Este hecho, sin duda, molestó a la cantante y se retiró de su propia rueda de prensa, alegando que ella no se presta a circos. Mientras que la Méndez, pues la sacan del evento por intrusa. A partir de entonces, existió una enemistad entre las artistas. Hasta el 2018, donde Yuri se disculpa con Lucía Méndez vía telefónica en el programa de Adela Micha. Con todo y la reconciliación, se quedará en la historia el ridículo que hizo Lucía en la rueda de prensa de Yuri. Madonna contra Lucía Méndez En una entrevista, la Méndez platicó la experiencia al asistir a uno de los conciertos de Madonna, donde aseguró que justo ese día ella tenía lastimada la rodilla, por lo cual tuvo que permanecer sentada durante todo el concierto. Pero esta acción fue mal vista por Madonna, ya que mandó una persona de seguridad para obligarla a que se parara porque la cámara la estaba grabando y se veía mal que una persona saliera sentada. Entonces se hizo de palabras con el de seguridad hasta que Lucía amenazó con llamar a su abogado. Entonces ella permaneció sentada durante el concierto. Ante esto, Madonna en determinado momento le propinó un insulto a lo que la Méndez no se quedó callada y le contestó de la misma manera. Por supuesto, esta historia fue objeto de burlas al no contar con testigos que avalen el relato. Y la cosa no paró ahí. Tiempo después, en el 2018, Lucía Méndez tuvo la osadía de invitar a Madonna a través de un tuit a festejar su cumpleaños en un concierto titulado Los Grandes de los 80, donde por supuesto no asistió a la intérprete, dejando a Lucy vestida y alborotada. Su fotomontaje El Festival de Venecia del 2013 contó con estrellas como George Clooney, Alfonso Cuarón, Sandra Bullock y Lucía Méndez. Así como lo oyen, donde efectivamente asistió, pero ella misma opacó su aparición mintiendo sobre la foto con las estrellas antes mencionadas en Twitter. En dicha red fue inmediatamente descubierta al encontrar la verdadera imagen donde se puede apreciar que borraron a Sandra Bullock para incluirla a ella en la fotografía. Tras el ridículo, la Méndez excusó diciendo que ella no estaba a cargo de su cuenta y que no estaba enterada de lo que estaba ocurriendo. Cuatro horas después, los tuits desaparecieron de su timeline. La pelea con Verónica Castro Jorge Carvajal platicó que fue testigo de un pleito iniciado por Lucía Méndez a Verónica Castro justo cuando ambas grababan sus respectivas telenovelas. Aquí les dejo su narración sobre los hechos. Ella dice que ella no es pesada, que bueno, fíjate, eran los años 80, yo estaba muy chiquito, la verdad, sí estaba chiquito, aunque no lo quieras creer, pero en ese tiempo se grababa Rosa Salvaje en el foro, creo que era el foro 3 de Televisa San Ángel, ahí más o menos les voy a explicar para que me vayan entendiendo. En el foro 1, dos foros al lado, muy cerquita, estaban grabando Lucía Méndez, El extraño retorno de Diana Salazar, que la telenovela pues no fue tan exitosa como Rosa Salvaje. Bueno, entonces nada más los separaba el foro 2, pero las dos, Verónica Castro y Lucía Méndez tenían que salir por un mismo lugar hacia un estacionamiento privadito que tenían exclusivo para ellas, como estrellas de ese momento. Bueno, ese día yo andaba en Televisa San Ángel de metiche, pues nada más porque no tenía nada que hacer la verdad, pues nada más nada meticheando. Entonces, casualmente cuando yo voy saliendo ahí o voy pasando por los foros, veo salir a Verónica Castro, ¿no? Ella muy linda, muy amable, chaparrita, lo que tú quieras, saluda a todo el mundo, besito, y se sigue. Se sube a una camioneta, una camioneta muy chiquita, muy sencilla, una camioneta cualquiera, nada, no estoy hablando de lujos, bueno, ya se subió. Pasa, pasó normal, me sorprendió ver ese carrito porque yo me imaginaba de Verónica Castro, un camionetón, el chofer, la seguridad, yo me imaginaba, ¿no? Bueno, nada de eso. Atrás de ella veo atravesado tal cual un carro precioso, creo que era un jaguar o algo así, de ese tipo de carro dorado, precioso el carro, deportivo, lo veo atravesado ahí y entonces no vi la verdad, hasta ese momento no había visto quién estaba ahí, nomás vi el carro, pero empiezo a oír que tocan y tocan los claxons y mientan la madre, o sea, recuerdan a la madre a todo lo que da y gritos y todo el mundo que pasaba por ahí volteaba a ver, pero nadie sabía realmente qué pasaba, hasta que bajan el descapotable del carro, ¿no? Empieza a bajar así muy, muy, todo el mundo veía ese carro y guau, una cosa impresionante, pues resulta que la gritona, pleitera, arguendera y naca que estaba toque y toque claxon, era Lucía Méndez. ¿Cómo crees? Era Lucía Méndez trepada ahí en el volante tocándole y gritándole cosa inmedia a Verónica Castro, pero las peores leperadas que te puedas imaginar, barbajana, naca corriente, o sea, sí, la señora no es una diva, te queda claro. Claro que no. Entonces, le empezó a gritonear, Verónica lo único que hacía, como cualquier otro automovilista, era que le decía que con la mano le hacía señas que por favor se moviera. No, pues nada, se bajó Lucía, todavía fue hasta la ventanilla que tenía Verónica y le empezó a gritonear quién sé qué tanta cosa, no recuerdo exactamente lo que le decía, pues ya, mucho tiempo, pero le gritó cosa y media. Verónica lo que hizo fue subir su vidrio, nunca oí yo que le respondiera algo Verónica, nunca, y mira que conocemos a Verónica, es muy chistosa, dice leperadas y todo, y te imaginas que es la que se la podría bajar sin cachetearla, no hizo nada Verónica. Chiquita pero picosa. Chiquita pero picosa. Bueno, ya total, que finalmente con mentadas y con cosa y media Lucía se mueve de ahí, pero la vieja ridícula, payasa y jalada, estando dentro de Televisa, que tú has ido a Televisa, que sabes que es solamente como una calle, para la gente que no ha ido, es como si fuera una calle que cruza todo Televisa, ¿saben qué? y que entonces los camiones principalmente de carga y descarga pues pasan así despacito, porque va mucha gente, porque todo mundo tiene que caminar por ahí, ah pues esta señora no salió con rechinón de llantas, ah y no es cierto, rechinón de llantas como si fueran autopista, autopista, así, y Verónica Castro con su camionetita en reversa, salió, se fue para el otro lado ella sin ningún problema y lo único que hizo fue mover la cabeza como diciendo vieja loca, no que muy diva, aquí bien que sacó el cobre la señora, chisme de peluquería, en 2012 Lucía Méndez fue nota por despotricar en contra de algunos famosos mientras la embellecían en una estética, empezó poniéndole un apodo a Ninel Conde llamándola Ninel Siliconde asegurando que se operó la cara para parecerse a ella, luego se refirió a Kalimba diciendo que para tener sexo con él necesitaría meterse una botella de tequila o algo más ya que le parece asqueroso que un monstruo como ese se le encuere, después llamó prostituta a Itati Cantoral, se refirió a Yuri como una enferma de egolatría, a Montserrat Olivier dijo que es idéntica a Tom Cruise y por último nombró a Silvia Pinal señalando que parece un Grendly por su copetito y su maquillaje super cargado a su edad, todo esto se pudo escuchar en un video filtrado de la estética donde se escucha claramente que es la actriz, después del escándalo se excusó de que el video estaba editado, que todo fue una broma, que es su humor negro tan característico de ella si ella tiene derecho de hablar mal de los demás entonces me pregunto por qué sus fans no aceptan el humor negro de las personas que se burlan de ella espero les guste a los amorosos fans de Lucy Méndez les mando besos en la boca aunque se vomiten